Me lancé a la mar sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Le di lo mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuando pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, te olvido cuando tengo que olvidar Fue mejor así, nunca me rebrocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan Sueños que iluminan mis sentidos, fuerzas para construir castillos Yo soy como quise ser, y nadie me controla el alma Amé cuando pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido cuando tengo que olvidar Un instante para amar, y olvido cuando tengo que olvidar Amé cuando pude amar, amé cuando pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido cuando tengo que olvidar Salud Y yo soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Y ya me olvidé de todo Para qué sufrir en la vida Si la vida me ha dado todo Total Total